¿Por qué no nos cuentas un poco, aunque sea una pequeña introducción, de qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Sí, un resumen también a lo mejor de cómo tú te sientes o de qué es la idea de si nos podrías transmitir algo de lo que estás experimentando ahí. A ver, una cosa es lo que estoy viviendo yo, que es un poco muy variable de un momento a otro, de un día a otro, porque es como mi proceso de aprendizaje. El señor que se está súper revolucionado por nosotros, pasándonos todo a marchas forzadas, descargándose y poniendo el peso sobre nuestros hombros. Y a la vez está haciendo lo mismo en el aprendizaje. Entonces, me siento un poco súper cargado, ¿sabes? Es como saturado, pero mi mente va a mil por hora y con mil cosas en la cabeza diferentes. Pero es como que todo está ahí cogido con pinzas. Todo el conocimiento no es algo que pueda comunicar todavía. ¿Y crees que en los otros Noblesseekers también hay esta sensación? Sí, Yukako, por ejemplo, que venía hablando ahora con ella en el coche, es diferente, ¿no? Según el grado de comprensión de que tenemos cada uno de lo que dice Mr. Kess, que también está limitado por la comprensión del idioma, porque es que no hay forma de hacerlo hablar más alto. Es increíble. Se muere eso 40 veces y no hay manera. Entonces, pues, a veces, según la hora y según lo cansado que esté, a lo mejor le entiendo un 70%, a lo mejor un 80%. Después de comer no me entero ni media de lo que está diciendo cuando estoy cansado tampoco. Entonces, cuando estás en el laboratorio y te explica algo y entiendes el 50%, no hay nada escrito, no hay nada, ni tienes ninguna referencia anterior de cómo manejar esa situación. Es como si dices, voy a aprender a cocinar y dices, vas con un dinero, ¿no? Te vas con un psicote y dices, enséame a cocinar y dices, vale, muy bien. Dice, ¿qué te interesa aprender? Dices, pues, pescados, por ejemplo. Y coge y te planta un atún de 100 kilos encima de la mesa y dices, vale, es menta. Pues es lo mismo. Esa es la forma que tiene. Entonces, pero como uno le ha dado un atún, otro le ha dado un pulpo y a otro le ha dado un calamar, estamos intentando ver cómo le metemos mano a cada uno que hemos elegido, ¿sabes? Pero, claro, por ejemplo, la gente que ha construido ya su reactor, que ya tiene muchas horas echadas, o los que son ingenieros y tal, que en ese sentido son como mucho más prácticos, les resulta mucho más fácil, van a toda máquina, ¿sabes? Pero en otros aspectos van más perdidos. Entonces, yo ahora mismo voy más perdido en el laboratorio porque estoy tratando de asimilar las bases de lo que quiero entender. Por otro lado, el reactor lo entiendo, o sea, hasta cierto punto lo entiendo. Y digamos que ha sido un aprendizaje acelerado. Por otro lado, también me gustaría transmitiros la sencillez del reactor. El reactor es más asequible, mucho más asequible de lo que puede parecer. Y entonces está al alcance de cualquier persona, en realidad. Pero tienes que entender las bases de cómo funciona. Más que el funcionamiento o la estructura, lo complicado es la configuración, el sacar lo que tú quieres del reactor. Porque puedes hacer muchas cosas con él. Entonces, para que no tenga ni idea y lo compre, no sabe lo que se está perdiendo. Porque igual lo puedes utilizar para producir electricidad, que lo puedes utilizar para producir oro o gravedad. Es que es increíblemente sencillo. O sea, si tratas de estripar un motor de una espina o de un motor de combustión, es mucho más complicado de lo que es el funcionamiento del reactor. O sea, que en ese sentido, puedes estar tranquilos. Lo que pasa es que, digamos, lo más difícil de entender es el concepto de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo así. ¿Y cómo programar para que cumpla una función específica? Programar, programar de aquí nada. Aquí se hace todo a mano, chato. Bueno, me refiero a las funciones, ¿no? Sí, cómo configurarlo para obtener lo que tú quieres. Pero aquí todo es en plan de que lo puedes hacer todo en tu garaje. O sea, usamos los materiales que puedes conseguir de la forma más sencilla. Eso es lo bonito de esta tecnología y por lo que os animo que podáis empezar a experimentar. Daniel ya lo está haciendo. Bueno, es la base, digamos, de lo que vas a poder hacer empezar por los nanomateriales. Y es tan sencillo como si cogéis una batería de móvil gastado, que, bueno, de esas que hay 40.000 por ahí, la destripáis y sacáis la lámina de cobre que hay dentro. Y la revestís con nanomateriales con óxido de cobre que es muy fácil de hacer, que es lo del vídeo de Fukushima. Eso es lo que necesitas para el reactor y para un montón de cosas y para la absorción del CO2 y para un montón de cosas. Luego, está ahí al alcance de cualquiera de forma súper sencilla. No es algo complicado. Digamos, lo complicado es empezar a pensar de otra manera. Borrar todo lo que creemos que sabemos y dejarlo en un lado apartado y luego ya veremos. Estoy tratando de poder establecer puentes, ¿no?, entre lo que es ella y lo que estoy aprendiendo. Pero es muy difícil. Entonces hay que empezar a ver, este es el gran cambio, empezar a dejar de ver la materia, como la entendemos. Y empezar a ver y a pensar en relación a los campos. Por ejemplo, ¿tendría importancia decidir qué tipo de gases pones y qué campos le aplicas para conseguir determinada cosa? Sí, es como los gases de la cámara superior. Yo creo que es como si en el núcleo central crearas una energía, ¿vale?, que tiene un potencial impresionante, ¿vale?, para hacer cualquier cosa. Es como si crearas ahí una cámara mágica, por decirlo en forma sencilla, ¿vale?, de la cual puedes obtener cualquier cosa. Entonces, digamos que la cámara de afuera lo que va a hacer es modular o conseguir de alguna manera que de ese pleno potencial tú lo puedas llevar a donde tú quieres. O sea, el núcleo central sería como la materia primordial, el segundo sería como materia transitoria y el resultado sería… No, 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 olvídate de la antimateria y de la materia transitoria, sino imagínate que lo que haces con la parte de fuera es como frenar la energía para transformarla en algo inferior, algo más, con una vibración más baja. Entonces, si quieres hacer potencialmente, si quieres hacer en un lado del reactor oro y en el otro agua, puedes hacerlo en la capa del subexterior. Entonces, es como una forma de control de ese pleno potencial. Así lo veo ahora, ¿eh? Todo lo que os diga, cuestionarlo, porque de alguna manera va evolucionando y va cambiando. Es como estoy viendo las cosas yo en este momento, ¿vale? Me preguntabas tú lo de la pirámide, ¿no? Sí. Eso lo he visto. Y es como si fuera un círculo, ¿vale? Sí. Donde hay un reactor madre que está en el centro. Sí. Y está en los vértices de un triángulo hay tres reactores más sencillos. Esa es la forma que se utiliza para controlar el movimiento en vuelo. Es la configuración estrella, ¿no? Con estos cuatro reactores, que ya te digo que los podrías hacer reactivamente, puedes tener tu birmana. Cuando consigas, imagínate lo que puedes hacer, si lo que hice yo, imagínate que pudieras tener un software que controlara exactamente lo que quieres conseguir de cada uno de ellos. Pues entonces tienes, de la forma más sencilla, el mejor aparato que se ha hecho nunca a la humanidad para volar. Tan sencillo como es. Lo que dijo Kese de que podrían ser controlados por pensamiento y emoción sería una posibilidad, pero también podría ser con un control más físico con los que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, eso es, potencialmente está esa posibilidad de poder interactuar con tu reactor a través de la mente. Eso es una posibilidad y no solo eso, sino que al plasma le influye la forma de tratarlo y cosas así. Sí, eso es flipante. Eso ya es para estar reflexionando sobre ello una vez, ¿sabes? Sí, sí. Pero digamos que se ha hablado de eso y que sí que lo ha comentado, igual que comentó que había un reactor que era justo el que eligió a Armin que era muy impredecible y que no había manera de controlarlo. Sí, porque se ve que se ve que el que lo había hecho estaba cabreado o algo, no lo sé. Es como el corazón puro. Y decía, este no lo cojas, que este no hay manera de controlarlo. Y el desempeño que sí, que sí, que yo puedo controlar a cualquiera. No controlas ni a tu mujer, vas a controlar a tu reactor. Es difícil, es complicado. Entonces hay como muchas, muchas variables en juego. Pero a la vez es interesante, pero a la vez es accesible. Puedes desmontar y montar desde el primer momento. Si eres un poco manita, si eres tan torpe que un mollo que nunca he hecho esas cosas, pues me cuesta más. Pero no es complicado. Bueno, pues bueno, la posibilidad de que vengáis es extensible a vosotros también, ¿eh? En cuanto tengamos las cosas más o menos asentadas, podéis venir aquí y trabajar con nosotros y aprender. Eso os lo voy dejando caer. ¿Es en dónde? Es en Italia. Grecia. Cerca de Grecia. Entonces, pues eso, simplemente me avisáis y yo trataré de, o si puedo alojaros en mi casa, os alojo en mi casa y si no, pues os buscaré en algún sitio. Y bueno, podéis conocer en persona al señor Kese y todo, y a veces es muy cercano, es una persona encantadora. ¿Qué tiene de especial este objeto con gases nobles, con esa geometría y con los materiales que está hecho? ¿Qué hace que se comporte no como un objeto suelto, sino relacionado con el hombre como una extensión del ser humano, de los campos electromagnéticos del ser humano? ¿Qué tiene de especial el ser humano, que tiene de especial el ser humano, que hace que no se comporte como un objeto común, como una materia común, sino que se deje relacionar? En realidad no lo veas como una máquina que hace algo, sino que es más bien que es una máquina que te ayuda a ir profundizando en los niveles de la materia. Tú al principio partes del hidrógeno, que es, digamos, lo más sencillo que puedes partir, digamos, lo menos materia que puedes tener, que es el gas del hígado, lo más sencillo que tienes en la tabla periódica, lo pones en el vacío. El vacío es, digamos, la ausencia de interacción con ninguna otra materia en una cantidad infinitesimal y lo que haces es irlo llevando hacia atrás en la construcción. Es como si cogieras una casa y empezaras a quitarle componentes hasta que llegas al ladrillo, hasta que dejas el puro ladrillo. Y cuando dejas el puro ladrillo, lo vas separando y llegas a la arcilla en la que está hecha. Pues eso es un poco lo que hace el realtor. Entonces, es como si al final cogieras toda la arcilla que está hecha todos los ladrillos de la casa y la tuvieras con esa arcilla ya puedes hacer la escultura que quieras. ¿Entiendes? Sí. Es algo, sería un paralelismo de algo así. Por un lado, deshacer todos los componentes de la materia, llevarlo a la materia primigenia y luego, por otro lado, poder manejarla para hacer la escultura, sería la segunda parte. O sea, que vos estás diciendo que lo que pasa ahora que no logramos algo parecido es que no conocemos la materia a fondo. Eh, exacto. No es que no conocemos la materia a fondo, sino que no tenemos ni idea de lo que no es la materia. ¿De lo que no es? Sí. Nuestra ciencia actual solo está basada en la materia, pero no tenemos ni idea de lo que no es la materia. Entonces, la idea científica actual de lo que son las costas no es correcta. O es una forma de decir, en realidad te diría que es una sarta de mentiras todo. Funciona a un cierto nivel. Vamos a ver, la física, no es lo mismo hablar de física cuántica que física newtoniana, ¿no? Para calcular la velocidad que va a tardar un móvil de un sitio u otro, te vale la física newtoniana, pero si te metes al nivel atómico no te vale para nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pues lo mismo es a este nivel. O sea, digamos que el conocimiento científico actual es como una malla, trata de atrapar el conocimiento. Cuanto mejor sea la malla o los objetos sean más pequeños, más te vas a acercar al conocimiento. Sería equiparable al límite del sistema solar con la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? Lo que dijo Kese, que en verdad la teoría de la relatividad no funciona fuera del sistema solar. No, la teoría de la relatividad no vale para nada con esto. Este es un poco como la verdad oficial de la ciencia. Comprende es cómo funciona todo el universo. Es lo bonito justamente de esto, es justamente lo que buscaba Einstein. Le buscaba una teoría unificada. Y esto vale igual para el electrón o el protón o el neutrón que para las estrellas. Claro, aquí está el tema de que cambies la mentalidad de la gente porque tenemos una mentalidad antoniana, así inculcada. Lo más importante es, y lo que más he aprendido con la lectura de los libros, más que estando aquí, es que empieza a quitarte creencias y a hacer cosas que has aceptado que son verduras. Porque es que si no es imposible abrir la mente para entender. Pues esa es la idea. Primero hay que deshacerse de ciertos paradigmas. Yo he tenido que tirar toda la carrera de biología a la basura directamente desde el primer día. Pero tengo ni idea. Saqué matrícula a una de la fisioterapia y esto no tiene nada que ver. O sea, es una fisiología totalmente nueva. Así que hay que tener la mente muy abierta para poder un poco asimilar a esto. ¿Conoce Keiji a Sinjaramegui? No estoy seguro. No te lo puedo decir. Lo que pasa es que Mr. Kese también no es un knowledge seeker también. No tiene todas las respuestas, sobre todo. En muchas cosas todos diferimos respecto a su visión. Sobre todo en cuanto a la parte filosófica, ¿no? Porque cuando vas un poco penetrando en eso, lo que te estás planteando son cuestiones filosóficas al final. ¿Y ustedes difieren filosóficamente de él? Claro, todos tenemos una visión diferente. Somos de culturas totalmente opuestas. Bueno, no, no, aquí dices no, o sea, en lo fundamental. ¿Y cómo construís entonces una relación con un arcadónico que los estudia vista? Pues digamos que lo que tienes que hacer es ver que tú puedes aprender de ahí y qué es lo que resuena contigo, como en todas las enseñanzas que son básicamente profundas. No puedes aceptar porque sí, porque lo diga él. Lo aceptas en el momento que, digamos, que tu intuición o algo dentro de ti te dice que resuena con eso. Pero es lo mismo que aplico respecto a todo lo demás. Entonces no es porque lo diga él, no se trata de ponerlo ahí en un altar y rezarle, ¿sabes? Al contrario, estás en el mismo nivel. Él es igual que tú, que él tiene mucho más camino de recorrido, evidentemente. Porque él puede aprender de nosotros, igual que nosotros aprendemos de él. De hecho, John, el belga, que es bastante mayor, una persona mayor, es un alquimista. Y estamos aprendiendo un montón de él también. Y Mr. Kese también. Por otra manera, mucho más natural de hacer las cosas, como se hacían, como hacían los alquimistas antes. Entonces lo que Mr. Kese ni siquiera lo ha probado, hacer no sabía. Él sabe cómo hacerlo de otra manera diferente. Y siempre lo está diciendo, a ver, pruébalo, vamos a probar, a ver qué tal. Y si funciona, pues lo acoplamos y así. Y como eso, todos los demás. La idea de que tenemos que una persona cuando es un genio es como un dios, ¿no? Que hace todo bien y tal y no, no, no es así. Es un humano como tú y como yo. Alguien descubrió el fuego, pero ahora tenemos muchas formas de hacer fuego. Claro. Y luego las aplicaciones, ¿no? La idea de que el conocimiento, cómo lo puedes llevar a la práctica, se va a ampliar muchísimo conforme vaya llegando a más gente. Que sea capaz de asimilarlo y que, por ejemplo, toda la aplicación informática de los nanomateriales no hay nada. O sea, simplemente aplicándose el conocimiento, tú puedes hacer electrónica o computadoras que son infinitamente más potentes de lo que hay ahora. Por poner un ejemplo, pero en cualquier aspecto que quieras, en la medicina, en cualquiera. O sea, las cinco facetas de la fundación, vamos, se pueden extender infinitamente más. Es que es lo que decía, es que necesitamos una nueva ciencia a todos los niveles. Una nueva biología, una nueva física, una nueva química, unas nuevas ingenierías. Porque queda completamente obsoleto todo lo que había antes. Por lo que, es lo que digo, esto es más gordo de lo que parece, no es un tema de energía. De hecho, él mismo dijo no sé cuántas solicitudes de gente súper experta, doctores, no sé cuánto, no sé menos. Dice, muchos de ellos venían a aprender cómo hacer energía y hacerse millonarios. Dice, no hay ni aquí ninguno de esos en esta mesa. Dice, vosotros estáis aquí porque no se os puede comprar. Es como vamos a crear realmente el mundo que queremos. Podemos crear el mundo que queremos. Digamos, lo más directo de ver es que de repente vamos a entrar en una era de abundancia. Vamos a pensar de una manera muy diferente, pero también va a cambiar todo de una manera drástica. Entonces, esa va a ser la base para... Me gusta mucho como lo expresa John. Dice, en realidad, esto solo un mienta. Por el verdadero cambio es que la gente sea consciente de hacer las cosas con amor. El mundo que queremos vendrá cuando hagamos las cosas con amor, no cuando tengamos una tecnología muy avanzada. ¿Y cómo lo ves tú que esto de extenderle esta tecnología a la sociedad de una manera profunda? ¿Te imaginas alguna vía, algo así concreto, de extenderlo, no? Sí, me gustaría empezar por las personas que sufren verdaderamente. Para mí lo prioritario no es que una persona en Alemania pueda gastarse el dinero y no pagar a hidroeléctrica, sino empezar realmente a cambiar las cosas que están haciendo sufrir mucho a las personas y que están haciendo sufrir mucho al planeta, como la energía nuclear. Para mí eso es lo prioritario, ¿vale? Y en ese sentido, él está muy implicado con África y ha vivido mucho tiempo allí y ha hecho muchas cosas allí. Entonces, desde mi punto de vista, deberíamos empezar por África. Por África, por la India, por Brasil, por esos países donde la gente está sufriendo mucho. Esa es mi visión. Y en el momento que ya... Claro, y los enfermos también, de todo tipo. Digamos, para aliviar el sufrimiento de la gente que está sufriendo de veras. Eso sería para mí lo idóneo. Que sirviera para eso. Eso sería mi ideal. Entonces, esto será como un proceso fractal de masa crítica, de que sea vosotros siete, y vosotros a otros cien, a otros mil, y cada uno empezará a hacer sus dos movidas para ayudar. Si tienen esa intención, pero al final es lo que te digo, de qué es la intención que los mueve. La intención de nosotros está muy bien para servir, ¿no? Si nuestra capacidad para servir se multiplica exponencialmente, también van a ser mayores nuestros resultados. Vamos a poder cambiar las cosas más rápido. El punto es que, en realidad, una persona que tiene este conocimiento no puede ser creada por el poder. De gente súper experta, dice, muchos de ellos venían a aprender cómo hacer energía y hacerse millonarios. Dice, no hay ni aquí ninguno de esos. Dice, vosotros estáis aquí porque no se os puede comprar.